Los resultados de las elecciones europeas del domingo registran en la provincia de Guadalajara una victoria del Partido Popular, que con el 37,18% de los sufragios ha ventejado al PSOE, segundo, en 8 puntos y alrededor de unos 8.000 votos. En tercer lugar se ha situado Vox con el 14,45% de los votos. Estos tres partidos también ocupan las tres primeras posiciones a nivel nacional. En nuestra provincia el cuarto lugar lo obtiene Se Acabó la Fiesta, mientras que en cuarta y quinta posiciones están Sumar y Podemos respectivamente. El Partido Popular ha ganado en 165 municipios, el PSOE en 106, Vox en 2, Podemos en 1 y Sumar en 1. En 13 ha habido un empate. En cuatro de los cinco municipios más poblados de la provincia gana el PP también, tan solo se impone el PSOE en Azuqueca. A nivel nacional el PP ha ganado las elecciones de este domingo al reunir 5,9 millones de votos, el 34,2%, obteniendo 22 escaños en la Eurocámara. Y ha sacado a cuatro puntos de ventaja el PSOE, que ha resistido al llegar al 30,18%, gracias a los 5,2 millones de sufragios que le reportarán 20 asientos en la Eurocámara, mientras que Vox se consolida como tercera fuerza nacional. La cuarta candidatura más votada ha sido ahora República, integrada por Esquerra Bildu y Benegant, y Sumar ha quedado en quinta posición, pero Izquierda Unida no logra representación en la Eurocámara por primera vez. Sumar, la coalición de la vicepresidenta Yolanda Díaz ha quedado por delante de Podemos, que no obstante ha conseguido dos escaños, pero entre ambos se ha colado la sorpresa de la jornada. La coalición de electores se acabó la fiesta.